Balearon a un abogado en pleno centro de Rosario, se trata de Guillermo Peirano, ex decano de Derecho de la Universidad Católica. Le dispararon minutos después de participar en una conferencia sobre inseguridad y narcotráfico. Peirano recibió un tiro en el hombro, pero se encuentra fuera de peligro. Es un paciente que recibió un impacto de arma de fuego a nivel de la base del cuello, con entrada y salida a nivel de la base del cuello y que el misil quedó alocado en la parte lateral alta del cuello, sin compromiso hemodinámico, sin compromiso de las vías aéreas ni nerviosos.